Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos que va inundando los montes, los senderos campesinos Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana sembrada en estiércol puro de mi tierra boricada Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas de estrellas y de horizontes, se componen fortuna Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma Soy del pan la levadura, me alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña, soy hija de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquí De valles y cafetales, de canilla, azúcar y piña De guayaba y mapas sociales, de temblorriqueño, de mami Traigo sangre borinqueña, soy hija de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquí De valles y cafetales, de canilla, azúcar y piña De guayaba y mapas sociales, de temblorriqueño, de temblorriqueño, de mami Traigo sangre borinqueña, soy hija de la palmera de los campos y los ríos y del cantar del coquí De valles y cafetales, de canilla, azúcar y piña De guayaba y mapas sociales, de temblorriqueño, de mami ¡Gracias!